El nombre de dos comienzo, el primer verso que canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aquí me paro a cantar, debajo de este mogote, y estos versos que yo canto, son versos del guajolote. Bailen, bailen, bailadores, no se vayan a cansar, porque así no al ratito, Lio Vigildo se va a hacer del rogar. Lio Vigildo está contento, con su novia Valentina, porque ahora ya tiene que le prepare su sabrosa gelatina. Baila, baila, bailador, ese canasto de pan, y estos versos que yo canto, son costumbres de Paxtla. Se los vuelvo a repetir, debajo de este mogote, baila, baila, bailador, ese par de guajolote. Se los vuelvo a repetir, con gusto y con alegría, que baile esa bailadora, su temate de tortilla. Yo le pido a Lio Vigildo, que la cuide y no la maltrate, porque ya tiene que ahorita, le va a atender su petate. El mezcal que le traemos, es como el de San Miguel, porque es del vero bueno, sabe dulce y sabe a miel. Se los vuelvo a repetir, debajo de este mogote, que baila ese bailador, ese par de guajolote. Estos versos que yo canto, los cantaba mi abuelito, ahora yo lo estoy cantando, para darle un mezcalito. Ahora sí mis bailadores, que no se equivoquen yo no, ahora yo les voy diciendo, entreguen uno por uno. Se los vuelvo a repetir, debajo de este mogote, que le entreguen a Lio Vigildo, ese par de guajolote. Estos versos que yo canto, con gusto y con alegría, que recibe Valentina, su temate de tortilla. Se los vuelvo a repetir, con gusto y con afán, para que ella entregue el canasto, ese canasto de pan. Ya me voy a despedir, ya me voy pa' mi jacal, que vayan ya entregando, su garrafo de mezcal. Ya con esta me despido, nos vemos esta mañana, yo le pido aquí al grupo, que les toquen una arena. ¡Sale, sale, sale, sale! ¿Qué pasó con los aplausos?